Brenda Serpa no tiene pelos en la lengua, una de las hermanas Serpa, ella se acuerdan que estaba disfrutando la vida con un novio, un novio tipo sugar, ¿no? Un novio, lo que necesita la yaja, si quiere mantenerse en Miami, ¿no? Bueno, este novio tipo sugar vio las declaraciones que ella nos había dado y se enojó por eso y la sacó de su vida y de su casa. Saliendo con un chico, vio la nota que me hicieron ustedes, que yo decía que tenía que ganar más de 20K, mi nueva pareja, entonces él se enteró de esa noticia y pues discutimos, me dijo que yo era una interesada, sí, pero no. Pero bueno, lo tomó súper mal cuando toda la gente sabe que yo soy bien sarcástica y que soy directa y que soy sincera, o sea, no tengo por qué ocultar nada, pues no, si me quiere, sí, bien. Pero sí, tuvimos una discusión por esa nota básicamente y pues yo tuve que irme de su casa y la Chanel la perdí. Perdió la cartera de Chanel, ¿qué? La decomisó el hombre, la botó de su casa. Qué majadero, la botó de su casa porque le dijo, había visto las declaraciones que ella dio donde decía que a ella un hombre tenía que ganar de 20 mil para arriba, que a ella misios no le interesaban, misios no le gustaban. Pero yo digo, es sincera, por lo menos un hombre sabe a qué atenerse con ella y si a ti no te gusta que te usen como una billetera andante, entonces sencillamente no vas con ese tipo de chicas, ¿no? Pero ella pues lo dijo y lo dice y siempre lo ha dicho, ¿ah? Brenda Serpa es sumamente honestota y transparente. Ella siempre ha dicho, yo estoy buscando un sugar daddy, siempre, ¿no? Pero ¿qué fue lo que nos dijo en aquella entrevista que tuvo con nuestro hurraco donde le dijo lo de los 20K que causó que el novio, el sugar, la botara de su casa? Fue horrible, ¿no? Un chico más o menos mensual para poder estar contigo. ¡Uy! Muchos, muchos dólares. No, obviamente tú siempre tienes que buscar una persona que esté igual económicamente o más que tú, ¿no? ¿20 mil dólares mensuales? Sí, fue un buen monto, me gusta. No me voy a buscar uno que recién esté empezando y que, no sé, que no me ayude con nada. Bueno, perdió soga y cabra. Pero bueno, ella sigue diciendo que todavía sigue a la búsqueda de su sugar, que algún incauto caerá. Pero ella lo habla sin, no como otras que dicen, no, para nada, no, yo estoy buscando un hombre de quien enamorarme, ¿no? No, mentira, no, ya saben tras lo que están, pero ella, ella es diferente, yo estoy buscando un sugar, punto.